El Planetario de Morelia cumple 43 años con un espacio de divulgación científica y ha preparado una serie de actividades didácticas, interactivas y de entretenimiento para conmemorar su aniversario. El jueves 27 de septiembre a las 18 horas se inaugurará la exposición de astrofotografía titulada Nebulosas, mediante la cual los visitantes podrán hacer un viaje por estas regiones del medio interestelar desde distintas perspectivas a través de una aplicación móvil en tercera dimensión. A las 19 horas del mismo jueves en el auditorio Gabriel Muñoz del Planetario de Morelia se implementará la conferencia titulada Exoplanetas a cargo de la doctora en astronomía Anaí Caldú, encargada del área de comunicación de la ciencia del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. En esta charla los asistentes podrán conocer acerca de los planetas catalogados en los últimos años. Para el viernes 28 de septiembre de las 17 horas a las 19 horas se llevará a cabo la Muestra Nacional de Imágenes Científicas de la Filmoteca de la UNAM, que contiene cerca de 70 documentales en materia de investigación científica desde el medio ambiente, la cura de enfermedades y astronomía. Por la noche y para cerrar con broche de oro, los asistentes podrán disfrutar de dos conciertos de rock espacial completamente en vivo en el domo del planetario mientras se proyectan imágenes visuales. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó